Autoridades de salud pública afirmaron estar a pocos días de finalizar la primera fase de vacunación para entrar de lleno a la segunda. Esta nueva fase estará enfocada a la inmunización de personas mayores de 70 años. Este viernes culminó la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en el centro de vacunación de la zona 11 capitalina, donde se vacunó a un promedio de 600 personas integrantes de primera línea por día. Este centro continuará habilitado para la segunda fase del Plan Nacional, la cual podría iniciar la próxima semana. El mecanismo de vacunación para los adultos mayores seguirá el esquema del Sistema de Ministerio de Salud, que programa por citas. En este procedimiento también se establecerá la cantidad de personas que serán inmunizadas en cada centro de vacunación.